Bueno, actualmente estamos trabajando en unos talleres de capacitación que tienen que ver con el tema de género. El día, la primera semana de febrero y la segunda de la primera y segunda semana de febrero, tuvimos talleres con el Banco Interamericano de Desarrollo, con parte del equipo técnico que ya está contratado, y sobre la introducción, sobre el tema de las políticas, el tema de adquisiciones financieros, los sistemas que debemos manejar, las condicionantes de los contratos que ya hemos firmado hasta el momento, donde hemos recibido capacitación con todo el equipo durante tres días, cuatro días total. Hemos conversado algunos temas, también en lo que tiene que ver con la contratación inicial, previa a la contratación de la planta de tratamiento de agua potable, hemos trabajado en la realización de los términos de referencia para contratar los rediseños, los que van a ser contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder hacer cambios en los diseños originales, que como se lo ha propuesto de acuerdo a la evaluación del técnico contratado, para que pueda revisar desde el punto de vista técnico, en lo que tiene que ver con lo que es planta de agua potable, lo que tiene que ver con la red, las observaciones que no han sido asumidas en este momento por la Universidad de Cuenca, que fue la que realizó los estudios, sino que a través de los técnicos del BIC para andar más rápido, para andar en el proceso de ganar tiempo, se lo está haciendo de manera directa. La semana anterior también tuvimos reunión con los directivos de SENEL sobre la propuesta que ellos tienen en planificación sobre la construcción de la línea de transmisión de 69K, que llevaría desde Playa Prieta, que es la subestación que ya está contratada por SENEL, y llevaría una línea de 69K hasta la subestación que ellos tienen en planificación en San Sebastián, la cual no estaría considerada hasta el año 2023 y 2024, y la propuesta es que nosotros desde el proyecto vamos a financiar parte de ese estudio, que sería hasta Manchagrante, hasta el sitio de la cantera, donde va a ser la planta, y aquí el municipio como tal haría la inversión inicial, y luego a futuro, mediante otro convenio ya específico, haríamos la recuperación de la inversión, porque esto es competencia de SENEL, y las redes terminan siendo públicas para el manejo de SENEL, porque igual van a mejorar toda la condición, la infraestructura eléctrica en todo este sector de la zona rural. Son aproximadamente 20 kilómetros desde la Playa Prieta hasta la Cantera, donde sería la planta de agua potable, y ellos después a futuro tendrían que hacer un normal estudio, desde este sector de la cantera hasta San Sebastián. Hemos considerado iniciar el proceso de contratación en el mes de marzo, con los dos primeros paquetes iniciales, y las obras que estarían ya ejecutándose en el segundo semestre del año 2021. ¡Gracias!